¡Hola, hola! Bienvenidos a MasterCook. Bueno, vamos a seguir con nuestros chupetes y en esta oportunidad vamos a hacer chupetes de lúcuma. Es un producto que se le conoce el fruto de oro de los incas. ¿De acuerdo? Fruto andino. Normalmente se produce en los Andes peruanos, ecuatorianos, bolivianos, parte de Chile y parte de Argentina. Es un fruto de un aroma muy agradable y de un dulzor intenso. ¿De acuerdo? Vamos a partir uno. Exteriormente, como podemos ver, la cáscara es un amarillo verdoso, pero interiormente es un amarillo intenso. Por eso lo llaman la fruta de oro de los incas. Es un alimento funcional. Tiene muchas, muchas propiedades. ¿Por qué es un alimento funcional? Porque contiene componentes bioactivos. Tiene beta-caroteno, niacina, tiene muchos compuestos fenólicos y un sinfín de elementos muy buenos para la salud. En el tema de la salud, por ejemplo, ya está comprobado que tiene una acción antiinflamatoria. Ya saben, las personas que tienen enfermedades inflamatorias, consumir lúcuma, ¿no? También tiene un alto poder antioxidante. Tiene una acción antibacteriana. Es energizante, es cicatrizante, es anti-hipertensivo. Me va a relajar. Y se están realizando estudios porque hay muchos testimonios que es antidiabético y anti-cancerígeno. Estos dos últimos se están realizando estudios. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver, la lúcuma, el fruto de oro de los incas, es un alimento poderoso. Normalmente se puede encontrar en versión natural, pero en las zonas de producción porque es muy débil, es muy delicada, pero también se puede encontrar como polvo, en polvo pulverizado, también llamado harina de lúcuma. Vamos a hacer chupetes de lúcuma, receta al desnudo, con sus pesos y medidas, cocina estandarizada. Ya saben que el secreto de MasterCook, aquí no hay secretos. Comenzamos. A ver, aquí tenemos nuestra lúcuma. Un tema importante, algunas tienen una semilla solo, otras tienen tres. Pero para pelarlo, mucho mejor siempre ayudarnos de una cuchara. ¿De acuerdo? Su piel es muy, muy delicada. Entonces, para coger lo menos posible de merma, aquí tenemos nuestra lúcuma. En este caso, ya se está importando a varios países. Entonces, en otros sitios posiblemente lo puedan encontrar. Mira, esto es su semilla, muy bonita. Lo puedan encontrar como en polvo. ¿De acuerdo? Entonces, si lo encuentran en polvo, lo normal es poner la quinta parte y el resto sustituirlo por agua. Importante controlar la cantidad de azúcar porque es un producto también muy, muy dulce. Entonces, en el tema de los chupetes marcianos y demás, nosotros siempre ya tenemos las recetas estandarizadas. Lo hemos hecho varias veces. Te damos, como aquel que dice, todo masticadito. Entonces, ya de ti lo haces y lo rectificas a tu gusto, ¿no? Siempre es bueno darle tu personalidad a los productos que hacemos. Tenemos una jarra. Ponemos la báscula en cero y vamos a añadir 300 gramos de nuestra lúcuma. Ahí está. Báscula en cero. Y vamos a añadir 300 mililitros, que es lo mismo de 300 gramos de agua. Es un fruto muy, muy arenoso. Entonces, generosos, ahí está. Lo siguiente. Aquí tenemos medio litro de leche adentro. Y vamos a llevar a licuar. ¿De acuerdo? Traemos a licuar mi lúcuma con la leche y el agua. Potencia suave. Vamos a separar un poco. Me he emocionado. Como ya lo hemos licuado, vamos a aquí colar un poquito. Hay veces la emoción me vence. Un poquito más. Y ahora sí, licuamos para que tenga espacio para licuarse. ¿De acuerdo? Esto lo traemos aquí. Esto es lo bueno o lo malo de hacer cocina al desnudo, mi gente. Muy poco tiempo. 40 segundos. Potencia máxima. Y ya está. Ya hemos licuado nuestra lúcuma y lo vamos a colar. Siempre puede haber un grumo. Y si el grumo es medianamente pequeño, pues al pasarlo por este colador, lo terminamos deshaciendo, ¿no? Vamos a poner de leche evaporada. Ahí está. 200 mililitros de leche evaporada. Lo vamos a añadir aquí para aprovechar todos los restos de luma. Lo colamos también. Aprovechando hasta la última gota. Miren, estos restos que se quedan son algunas membranitas que estaban cubriendo la semilla, ¿no? Entonces es siempre recomendable quitarlo. Bueno, vamos a añadirle el azúcar. Azúcar blanca. Y le ponemos solo 70 gramos. Muy poco. Repito, la lume es un producto bien de azúcar. Incluso en algunos lugares lo usan como edulcorante. Repito. Y báscula en cero. Leche en polvo. Leche en polvo 30 gramos. Ya se van a dar cuenta a lo largo de los distintos vídeos que hagamos que las cantidades varían. No es para todo lo mismo. No todas las frutas tienen la misma cantidad de azúcar y demás. Entonces lo mezclamos ligeramente con el azúcar. Hay algunos que esto lo ponen en la licuadora, lo licúa y ya lo envasan, ¿no? Obviamente hay que usar agua, un agua de buena calidad. Agua filtrada, agua mineral o agua hervida fría. Pero nosotros siempre, siempre recomendamos darles un hervor. ¿De acuerdo? Estamos trabajando con alimentos. Un ligero hervor o al menos llevarlo a fuego hasta que llegue a 80 grados. Rompervir, ya está. Pero repito, si tienen termómetro, van moviendo. 80 grados ya me garantiza que está pasteurizado. Pero me quito toda duda si da un hervor. Llevamos al fuego. Le damos candela y como pueden ver, tiene una textura muy, muy cremosa. Entonces es, digamos, y la lume es un fruto costoso, aquí en Perú incluso. Entonces, importante saber que de nuestros chupetes este va a ser el más costoso. No caro, sino costoso. ¿De acuerdo? Porque la materia prima, ya saben. Y cuando lo llevamos a hervir, hasta que rompe hervir en todo momento, hay que ir moviéndolo. ¿De acuerdo? Estamos haciendo nuestro chupete, bodoque, marciano, bolivoli, como lo llamen, de lucma. Se puede encontrar en ya casi, en tiendas naturistas. Entonces es un producto que ya se está importando bastante. Y ojo al dato, mi gente de los Andes en general, donde produce lucma. El día que se demuestre que esto es antidiabética y anticancerígeno, el precio se va a elevar. O sea, es momento de consumir como locos. Luego no se quejen de que no hay lucma. ¿Por qué? Lo pueden hacer harina y ya saben, la harina de lucma dura más tiempo. Volvemos cuando ha roto a hervir. Mire mi gente, ya está que quiere hervir. Repito, el tema de posterizar nuestros productos es muy, muy necesario. Y si no lo vamos a posterizar, hay que tener la máxima higiene. Esto ya está a punto de hervir y esto ya casi está que quiere. La cantidad de azúcar que también hemos echado es relativamente poco, 70 gramos. Por eso estamos haciendo varios vídeos o vamos a hacer varios vídeos para que vean que cada chupete varía la cantidad de ingredientes dependiendo del producto. Por ejemplo, el primer chupete que hicimos, el de fresa, ahí le echamos 250 gramos. Ojo al dato. Comparado con los 70. ¿Por qué? Porque el otro es producto ácido y este es producto dulce. Entonces ese es el que me marca la diferencia. Ya, mi gente, pueden ver en los bordes, ha empezado a hervir. Aquí al medio apago y llevamos a enfriar. ¿De acuerdo? Enfriamos y volvemos. Bueno, ya casi está frío nuestro preparado para nuestro chupete. Entonces vamos a hacer algunos marmoleados. La lucma con el chocolate hacen un matrimonio perfecto. Maridan más que bien. ¿De acuerdo? Entonces ya en los anteriores vídeos han visto cómo hacemos el marmoleado. Pero para quien mira solo este vídeo, pues lo explicamos igual. Estamos poniendo de las coberturas pequeñas que venden, que son a cuadritos, pues estamos poniendo un cuadrado que son más o menos entre 4 y 5 gramos de cobertura de chocolate. El tipo de chocolate ustedes pueden variar. Puede ser, en este caso, cobertura de chocolate. Puede ser cobertura de chocolate blanco. Y también tienen que jugar con el color del producto. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con lucma, no tiene sentido ponerle una cobertura blanca porque no se va a resaltar tanto. Aquí tenemos nuestras bolsitas. Recipiente, agua hirviendo y ponemos. Ahí se va a derretir mi chocolate. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos listos para embolsar. Bueno, ya tenemos aquí nuestro preparado. Ya está frío, digamos. Reservamos la lengua. Aquí tenemos un recipiente que mide lleno lleno 120 mililitros. Aquí tiene su marca de 100 mililitros. ¿De acuerdo? Nos falta el embudo. Ahora sí, mi gente. Estamos listos. Vamos a emplatar o vamos a embolsar, que me emociono. Con la ayuda de un embudo, ponemos aquí los 120 mililitros y añado sin miedo. Para amarrar la bolsa, pones tu dedo en la parte baja y vas girando suavecito. No aprietas fuerte para que se vaya el aire. Gira varias veces y ya está. Entonces, una vez has retirado el aire, el nudo este lo vas bajando todo lo bajo que puedas y ya está. ¿Bueno o no? Buenazo. En plan marmoleado. El chocolate se ha derretido, entonces lo estiras todo lo que puedas para arriba, todo lo que puedas para abajo. Importante luego frotarlo así. ¿Ve? Para que la bolsa se embadurne completamente. Ya una vez lo he frotado bien. Recuérdense, se va a embadurnar porque el chocolate tiene toque de grasa. Entonces, digamos, estamos ensuciándolo. Ponemos el embudo. Mucho cuidado. El embudo que se compren, que sea de silicona o de plástico. Esto que uso yo de metal es un poquito, muchas veces, si lo trabajo con mucha presión, puedo terminar haciendo agujero mis bolsas. Y miren, ¿ve? Este es el que me da el efecto marmoleado. Estéticamente cambia, mejora. Y la inversión para hacer esto, pues es mínima. Estamos hablando de 4 gramos de cobertura. Y lo que me da es magia. Entonces, por este pequeño detalle, este chupete, este marciano, este polo, ya ha subido el costo. ¿Ve? Ahí lo tienen. Bueno, ¿no? Buenazo. Envasamos todo y volvemos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Les recordamos que suscribirse al canal de MasterCook es completamente gratis. Mirar el vídeo, por favor, darle dedito para arriba, like, comenten, compartan. Cualquier duda, pregunten que nosotros estaremos felices de contestarles, ¿de acuerdo? Y los vamos a congelar. Unas 6, 8 horas. Nuestros chupetes ya están congelados. Le quitamos el excedente del plástico. Ahí lo presentamos. Buenos, ¿no? Buenazo. Ojo al dato. Ahí lo tenemos. Mi gente, ahí pueden ver nuestros marcianos. Están perfectos, podríamos decir. ¿De acuerdo? Bueno, mi gente, les recordamos que suscribirse al canal de MasterCook es completamente gratis. Por favor, mirar el vídeo, darle like, dedito para arriba. Comenten, compartan. Cualquier duda en comentarios. Estaremos gustosos de contestar, ¿de acuerdo? Estuvo con ustedes su amigo Víctor Heredia. Nos vemos en la próxima receta. Gracias, gracias, gracias.